Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos en esta hora, a cada uno de ustedes Dios les bendiga, amén sabe que nos estamos gozando en estos días de oración, amén es una bendición el poder tener comunión con Dios, amén el poder tener una intimidad con el Señor, eso siempre va a ser de mucha bendición, amén vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Pablo a los Efesios capítulo número 5 y versículo número 18 Efesios 5, 18 ahí vamos a leer en esta preciosa hora, amén Efesios capítulo 5 versículo número 18 lo tenemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución antes bien, sed llenos del Espíritu Padre, en esta hermosa hora Señor te damos gracias por la bendición que das a nuestra vida, el poder estar Señor de pie glorificamos tu nombre, lo exaltamos porque sabemos que solamente tú eres digno en esta hermosa hora Señor te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra, para poder Señor entenderla para poder ponerla en práctica Señor por favor bendice a tu pueblo a cada uno desde el más grande hasta el más pequeño amén y amén muchas gracias hermano el tema es ser llenos del Espíritu Santo amén pero que significa la palabra ser llenos porque Pablo le estaba recomendando a los hermanos que estaban allá en Éfeso y les estaba diciendo que no era bueno embriagarse con vino porque ahí había una disolución pero él venía y daba el consejo y decía sed llenos del Espíritu amén entonces fíjese que ser llenos o ser lleno en términos literal significa que contiene todo lo que su capacidad permite amén por ejemplo cuando ponemos y decimos vamos a agarrar agua en un tonel y el tonel ya se llenó ya se llenó el tonel ya llegó a su límite de capacidad ya llegó a a un nivel de de capacidad para poder recibir lo que vaya a recibir por ejemplo a veces nosotros nos dicen hermano quiere comer algo ay hermano viera que no porque estoy lleno ya no le entra más comida a su estómago porque lleno es aquello que contiene todo lo que su capacidad permite y es lo contrario a estar vacío amén entonces eso es ser lleno entonces viene el apóstol Pablo dice sean llenos del Espíritu amén y en la palabra ser lleno del Espíritu Santo yo les puedo decir que alguien que es lleno del Espíritu es alguien que lleva un estilo de vida diferente a los demás amén una cosa es ser sellados por el Espíritu cuando nosotros venimos y entregamos nuestra vida a Cristo desde ese momento dice que somos sellados por el Espíritu Santo pero hay mucha gente que ha entregado su vida a Cristo pero desafortunadamente afortunadamente sigue viviendo igual o peor de antes como de entregar su vida al Señor amén y eso solamente hermano lo puede hacer el cambio lo puede hacer la llenura del Espíritu Santo ahora por qué porque hay gente mi amado hermano que está llena de muchas cosas y yo se lo voy a decir hoy a través de la Biblia antes de decirle tres puntos de que hace la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida por ejemplo Romanos 1.29 dice la palabra ahí vamos a leer una llenura amén gente que está llena de esto Romanos 1.29 dice estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad que dice llenos de envidia amén hay gente por eso yo le digo que ser lleno del Espíritu Santo es un estilo de vida porque hay gente hermano que está lleno de envidia y ese es el estilo de vida de ellos ser envidioso amén hermano si mira de que alguien está mejorando o alguien está prosperando rápido empieza a decir tantas cosas porque no porque se alegre sino porque tiene envidia de lo que otro está recibiendo amén es un estilo de vida que ellos llevan gente envidiosa cuántos nosotros nosotros no conocemos gente que es envidiosa tanto en lo material en lo espiritual en lo físico en todas las áreas hay gente que lo va a envidiar a otras personas porque ellos están llenos de envidia y como están llenos de envidia eso es lo que transmiten envidia Lucas 11.39 dice que ahí hay gente que también está llena pero dice la palabra del señor Lucas 11 versículo número 39 dice que están llenos de rapacidad y de maldad hay gente que no se duerme sin antes haber pensado la maldad para el otro día hay gente hermano que va en el bus y va pensando que más le puede hacer a su prójimo hay gente que está llena de maldad y por eso ese es el estilo de vida que ellos llevan en Lucas 5.26 ya solo se los voy a ir diciendo si usted quiere apúntelo en Lucas 5.26 dice que hay gente que está llena de temor hay gente mire hermano que es miedosa hasta donde ya no está llena de temor y entonces ese es el estilo de vida que ellos viven que ellos llevan llenos de miedo llenos de temor porque Lucas 5.26 lo dice Lucas 6.11 dice que hay gente que está llena de furor o sea de algo de una acción malvada hacia otra persona segunda de crónicas 30.15 dice que hay gente que está llena de vergüenza se ha dado cuenta usted que mucha gente dice hablale ah no yo tengo vergüenza pero habla habla tú ay no es que a mi me da vergüenza y entonces ellos ya se manejaron en ese estilo de vida con vergüenza porque están llenos de vergüenza amén Isaías 2.6 dice que hay gente que está llena de costumbres si usted se da cuenta hermano todas las costumbres en el mundo hay gente que hermano no deja pasar una fiesta en el mundo porque dice porque esa es la costumbre y no desaprovecha la oportunidad dice la costumbre ahorita viene el día el día de que también el día de reyes después viene el día el cariño viene el día de la madre viene el día del padre viene el día del niño viene el día del lápiz viene el día del borrador viene el día del cuaderno y viene el día de todo y como están llenas de costumbres cada día lo celebran porque eso de eso están llenos imagínese usted que la vez pasada lo contamos que dice que ya salió hasta el día del sanitario adornando el sanitario verdad entonces hay gente que está en la costumbre es Mateo 23 25 el Señor Jesucristo dijo que hay mucha gente que está lleno de robo y de injusticia Mateo 23 28 hay mucha gente que está llena de hipocresía entonces ese es el estilo de vida que ellos llevan ese es un estilo de vida que a ellos los marca los marca el temor el furor la vergüenza la costumbre el robo la injusticia la hipocresía la maldad la envidia y eso a ellos los hace tener ese estilo de vida me estoy explicando ellos hermanos hay gente que está llena de mentira y algo que se me vino a la mente hay gente que está también llena de cosas siéntese ay no ay no usted hermano venga ay no yo para que hermano se va a tomar una coca cola ay no agua pura usted llena de pásenme la coca hay gente que es llena de cosas si o no y entonces viene usted y va marcando ese tipo de gente y ahí usted va marcando ese tipo de gente que está llena de muchas cosas amén porque es un estilo de vida que a ellos los marca entonces viene el apóstol Pablo y dice ustedes tienen que ser llenos del espíritu porque cuando nosotros somos llenos del espíritu es un estilo de vida que nos va a marcar a nosotros para poder valga la redundancia vivir porque una cosa como les dije es ser sellados otra cosa es ser bautizados y otra cosa es ser llenos entonces cuando usted es lleno del espíritu santo mire lo que dice hechos capítulo número 13 y versículo número 52 la gente que es llena del espíritu santo vive de esa manera y dice y los discípulos estaban llenos de gozo y del espíritu santo la gente que está llena del espíritu santo vive gozosa ay dios lo voy a repetir la gente que está llena del espíritu santo vive gozosa se vive gozando vive alabando vive glorificando el nombre del señor no se cansa de darle honra a aquel que vive y permanece para siempre porque vive gozosa ahora porque vive gozosa hermano porque antes nadie daba por nosotros más cristo dio su vida por mí amén porque antes yo no le servía a la humanidad ahora soy un predicador de la palabra amén porque antes mi amado hermano andaba todo por diosero pero ahora mi amado hermano el señor me ha dado una nueva vida amén porque antes no tenía comida en mi plato y ahora tengo comida en mi plato amén hermano porque antes hermano vivía de una manera pero el señor me ha dado un estilo de vida diferente amén entonces por eso la persona que llena del espíritu santo marca un estilo de vida diferente a los demás eso significa marca un estilo de vida diferente a los demás vive gozosa mire hermano hay cristianos que viven amargados de verdad hermano hay cristianos mire hermano que yo le digo una cosa da tristeza porque que amargado son hermano y por eso es de que le dan como que motivos a gente que dice ay no es que los cristianos muy amarcados no mira a la hermana fulana pues se da cuenta mire desde que es cristiana se da cuenta como se volvió para empezar ya no le habla uno porque dice que uno es inmundo uno es pecador y se va a contaminar con uno a que si pero cuando el señor viene y hace un cambio en nuestra vida hay gozo sabe por qué porque aún el semblante de nuestro rostro cambia amén aún el semblante mire hermano por muy feo que yo pueda ser cuando cristo vino a mi vida hermano me cambio el rostro amén de verdad me hizo sonriente amén y sabe una cosa dice que la sonrisa dice que hermosea el rostro cuánto ríanse todos aquí los que están ahí también ríanse por qué porque la risa hermosea el rostro pero mire mi amado hermano hay gente que vive amargada pero sabe que pasa que esa gente vive amargada vive así hermano pero sabe una cosa tira profecía hermano pero habla lenguas y entonces por eso es que es difícil de creer amén hermano por eso es difícil de creer porque y está hablando el lenguas y así dice el señor pero usted la mira en la calle no lo saluda camina solo para abajo y usted sabe quiénes son los que caminan solo para abajo mirando solo para abajo no levantan la mirada porque mi amado hermano la llenura del Espíritu Santo le tiene que dar a usted un estilo de vida diferente usted no tiene que ser lleno de cosas hermano usted tiene que convivir con todos los hermanos usted no tiene que armar sus grupitos hermano y yo no me junto con aquello porque es la chusma no porque ya nosotros nos vemos marcados por el Espíritu Santo y tenemos que tener un estilo de vida diferente para que el mundo crea que Dios ha hecho algo en nosotros es que no es la forma hermano en que le vamos a predicar no es la forma en que vamos a cantar es la forma en que vamos a vivir nuestro testimonio tiene que dar valga la redundancia testimonio de que ahora somos hijos de Dios amén ahora cuando el Espíritu Santo viene y llena nuestra vida pasan tres cosas ayer hablábamos hermano que la presencia del Señor nos da fuerza para poder soportar la crítica la lucha la murmuración verdad el señalamiento hablábamos ayer pero hoy el Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo nos da tres cosas fundamentales en nosotros los cristianos hay muchas cosas pero les voy a hablar de tres primero nos da el poder para soportar la tentación y el pecado porque usted va a estar lleno del Espíritu Santo y como usted está lleno del Espíritu Santo usted va a soportar la tentación amén va a soportar el pecado pero aquel que no está lleno del Espíritu Santo porque cree usted que el apóstol Pablo viene y dice que en un cargo grande no podemos poner a un neófito no sea que desvaneciendo se dice verdad alguien que empiece mi amado hermano usted está ah usted entregó su vida a Cristo hoy ah va mañana toma el cargo de pastor a menos de que Dios lo diga así como lo hizo con el apóstol Pablo a menos de que Dios lo diga pero humanamente tiene que pasar un proceso amén porque hay mucha gente hermano yo les digo esto vaya buscando Lucas capítulo número 4 yo les digo esto hermano es una realidad y una tristeza ya muchas veces lo hemos dicho y da tristeza mencionarlo y volverlo a decir hay mucha gente hermano que aquí en el púlpito se jacta y dice yo no le voy a no le voy a fallar al Señor yo ahí voy a estar pase lo que pase venga lo que venga aunque el diablo no le guste vengase yo me remango con el diablo y que no se que por aquí y por allá hermano una pequeña prueba y está afuera una pequeña prueba ya está afuera hermano hay mucha gente que viene si Señor aquí estoy envíame a mí así como la sociedad de jóvenes va pero no se mira nada claro solo son boca amén solo son boca y hace unos días predicábamos que el Señor ya no quiere palabras el Señor quiere acción quiere hechos quiere ver mi amado si realmente somos o no somos amén y viene Lucas 4 dice Jesús que dice lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu a donde por 40 días y era que cosa tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasado los cuales tuvo hambre cuando la persona llena del Espíritu Santo empieza a tener un estilo de vida diferente porque entonces va a venir mi hermano a cuánto les ha venido tentación así sinceramente a los hombres les ha llegado tentación a hombres les ha llegado tentación tienen a la par a su esposa vamos a ver tú dijiste que te ve quien te está tentando decime por eso no dicen nada ahorita les ha llegado a las mujeres también verdad que si mujeres escuchen escuchen hombres escuchen pero una cosa hermano por eso dice el apóstol Pablo no satisfagáis los deseos de la carne porque como seres humanos nos va a llegar la tentación como seres humanos nos va a llegar la lucha nos va a llegar la prueba como seres humanos va a tener que llegar a nuestra vida pero como ahora nosotros ya fuimos marcados fuimos sellados fuimos llenos del Espíritu Santo ahora yo tengo un estilo de vida diferente y yo voy a decir no porque como le podré fallar a Dios como le podré fallar al Rey de Reyes y Señor de Señores el que es lleno del Espíritu Santo marca su estilo de vida al decirle no a la tentación no al pecado eso es un estilo de vida y entonces ahí usted ya va marcando una diferencia pero el que no es lleno del Espíritu Santo una tentación llega y cae las mujeres que no son llenas del Espíritu Santo hermano mire hermano como se convence un hombre a una mujer hablándole por el oído las mujeres son muy frugiles en ese sentido les dicen cositas bonitas y ya la mujer lo está creyendo si o no le regalan un su par de chocolates y ya creen que le están regalando hermano una casa de dos niveles porque es así de verdad hermano le regalan un su bombón hermano mire hermano la llevan a comer una hamburguesa y creen que un caviar se están comiendo de verdad si hermano pero entonces viene la mujer que es llena del Espíritu Santo y si es casada va a decir no 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 momento aquí es el diablo el que me está hablando porque yo ya estoy casada aquí es el diablo el que me está hablando porque yo ya estoy casada momento diablo te conozco te conozco en el nombre de Jesús te reprendo pero la mujer que no es llena del Espíritu Santo y entonces te invito un café será usted déjeme pensarlo si o no es que es un estilo de vida hermano es un estilo de vida entonces el Señor dice que fue tentado en todo pero dice la palabra pero no hubo pecado en Él y por eso mi Señor es el Dios perfecto el Dios Santo el Dios Único amén el que se merece toda honra y toda gloria entonces el Señor viene y dice que lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto o sea que cuando nosotros somos llenos del Espíritu no solamente hermano va a venir la tentación sino que va a venir la lucha va a venir la prueba pero aquel que está lleno del Espíritu va a poder interpretar que es un proceso que todos tenemos que pasar amén porque para poder llegar a la tierra prometida tienes que pasar por el desierto amén para poder llegar a la tierra prometida tienes que pasar por el desierto y en el desierto hermano avanzan los que están llenos del Espíritu Santo amén los que están llenos del Espíritu Santo no hermano no avanzan los que hablan en lenguas porque Juan cuánta gente habla hermano en lenguas y está fuera de la iglesia cuánta gente mire mi amado hermano un día dijo tiró profecía que así dice el Señor que no sé qué que fuera aquí se hizo tres quesos y no sé qué y que sí aquí y se revolcaba y tiraba y la gente decía wow santo Dios esa es una sierva que está llena del Espíritu como la usa el Señor era una manifestación del Espíritu porque ahorita está afuera porque si hubiera sido llena del Espíritu Santo no estuviera afuera estuviera degustando de la bendición del Señor amén entonces no es aquel mi amado hermano que está hablando en lenguas no es aquel que está hablando profecía estamos claro creemos en las lenguas creemos en la profecía porque Dios hermano a través de la profecía nos ha hablado aquí en la iglesia y cada cosa que el Señor nos ha hablado a través de la profecía se ha ido cumpliendo al pie de la letra yo soy un fiel testigo del poder de Dios de la profecía de la lengua pero también no nos tenemos que dejar engañar por gente que habla mire hermano hay gente que ni siquiera ha empezado a predicar y ya está hablando lenguas y usted se queda y el pastor nunca le ha escuchado hablar lenguas es que eso no demarca la llenura del Espíritu Santo amén eso no demarca la llenura del Espíritu Santo mi hermano la gritadera no demarca que haya Espíritu Santo de verdad entonces viene hermano como segundo punto cuando usted está lleno del Espíritu Santo usted dice que nos va a ayudar a permanecer de pie en el momento difícil ahora por qué mire siempre hay en Lucas capítulo número 1 Lucas capítulo número 1 cuando le estaban dando la profecía a Zacarías a Elizabeth del nacimiento de Juan el Bautista en el versículo 15 específicamente la profecía agarraba una parte y decía porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y que dice y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre alabados al nombre del Señor por eso fíjese mi amado hermano que usted tiene que orar por sus hijos y cuando uno los exhorta cuando uno los motiva cuando usted quiere si usted lo quiere usar cuando uno los regañe a que controle a sus hijos no es porque uno los quiera hacer pasar vergüenza es porque realmente en sus hijos hay promesa mañana vamos a hablar de eso mañana vamos a hablar de la promesa a nuestros hijos pero oiga bien dice que Juan tenía que ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth y así fue porque dice que cuando María dice que fue a visitar a Elizabeth dice que el niño saltó de alegría amén así dice la palabra y saltó de alegría hermano fíjese de que yo le voy a decir esto los niños los niños desde el vientre saben hermano y conocen por eso oremosle al Señor hermano para que ya no siga esa ley del aborto porque cuando el niño ya está en el vientre de la madre ya ahí hay vida hermano de verdad ahí ya hay vida yo me he dado cuenta hermano con varias personas que han estado embarazadas y voy a hablar de mi esposa específicamente cuando estaba embarazada de Jocelyn con Jocelyn bueno yo yo quiero a mis tres hijos verdad igual los quiero a los tres pero con Jocelyn fue diferente ¿por qué? porque fíjense hermano de que cuando yo nomás entraba del trabajo yo decía ya vine y el estómago de hermana Patty se empezaba a mover y cuando yo llegaba ya vine y como que me acercaba y le hablaba el estómago se le hacía hermano llama decía yo amén ya reconocía mi voz y dice hermano reconocía mi voz eso no tiene nada que ver ahorita verdad estaba hablando del Espíritu Santo entonces Juan dice que fue lleno desde ese momento pero para que le sirvió esa llenura el señor venía y le dijo él va a ser grande y le estamos hablando segundo punto que la llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a mantenernos de pie en los momentos difíciles en que momento Marcos capítulo número 6 y versículo número 18 ahí dice las escrituras que viene Juan el Bautista porque Juan decía a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano para poderle decir la verdad a otro en la cara tiene que estar lleno del Espíritu Santo amén pero a otro hermano que sea superior supuestamente a usted va si me entiende porque Herodes era el rey pero Juan le decía no te es lícito tener la mujer de tu hermano ahí tú te estás equivocando estás cometiendo adulterio estás engañando a tu mujer verdad pero Juan tenía la valentía amén Juan tenía ese valor de poder mantenerse de pie y aún a sabiendas que iba a terminar en la cárcel amén entonces la llenura del Espíritu Santo a nosotros nos da un estilo de vida primero porque nos hace mi amado hermano rechazar el pecado la tentación pero también nos da la fortaleza para poder permanecer de pie cuando se nos venga una situación difícil amén cuando se nos venga una situación complicada entonces la llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros por eso la oración de hoy ser lleno del Espíritu Santo ser lleno del Espíritu Santo no estamos hablando de ser bautizados por el Espíritu Santo ser lleno del Espíritu Santo porque sabe una cosa sabe algo hay gente que aquí oiga bien no habla lenguas pero que se ha mantenido firme amén hay gente que no habla lenguas hay gente que usted no la mira profetizar hay gente que usted no la mira danzana en el Espíritu hay gente que no la mira pero mire hermano se mantiene firme se mantiene entonces están llenos del Espíritu les hace falta ser bautizados para que hablen nuevas lenguas verdad tercer punto mire hermano lo más importante cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo número 5 y versículo número 22 cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo empezamos a producir fruto amén empezamos a producir fruto lo tienen yo les dije algo al principio y ahorita lo voy a unir con esto yo les dije que hay gente que las escrituras lo dicen que está llena de temor que está llena de furor de vergüenza de costumbre de robo de injusticia de hipocresía de maldad de envidia ese es su estilo de vida pero cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo nuestro estilo de vida cambia porque no solamente yo voy a rechazar el pecado la tentación no solamente me voy a mantener firme en una situación difícil por la llenura del Espíritu Santo sino que voy a empezar a dar frutos un estilo de vida porque dice la palabra el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza y contra tales cosas no hay ley alaba el nombre del Señor entonces cuando usted mi amado hermano y está yendo el Espíritu Santo usted va usted hermana va hermana va a mirar a la hermana hermana Dios le bendiga y va su abrazo hermano con un hermano va hermano con el hermano va no vaya usted no vaya a ir a la hermana y hermanita linda no 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 dijo alguien eso si no me gusta amén me explico usted va a empezar a dar amor amén y sabe a quien le va a dar amor aquel que a usted no lo quiere ahí es donde usted va a empezar a dar ahí es donde usted va a empezar a saber si es lleno del Espíritu Santo cuando va a empezar a amar aquel que usted sabe que no lo quiere porque si amáis a los que aman que de más hacer dijo el Señor si o no verdad yo tengo que amar a mis enemigos amar y orar por aquellos que me ultrajan aquellos que hablan en contra de mi pero si yo vengo y digo no yo ahí no le voy a hablar y como si mira todo lo que me ha dicho y no que está lleno del Espíritu y no Jesucristo por eso vino por los pecadores y no somos nosotros esos así como estábamos nosotros antes sin amor lleno de hipocresía de maldad de costumbre de vergüenza de furor de robo de hipocresía de envidia y no así vivíamos antes nosotros ahora lleno del Espíritu Santo tengo que vivir bajo el amor de Cristo bajo el gozo bajo la paz bajo la paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza que el Señor quiere en mi vida porque ese va a ser mi estilo de vida de ahora en adelante ese tiene que ser mi estilo de vida ¿por qué? porque empezamos a producir frutos porque el fruto del Espíritu amén es amor es gozo y dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo por eso mire mi mamá hermano yo no creo en gente cristiana que no se goce amén de verdad ellos no son cristianos hermano esos dicen que son hijos de Dios pero dice que bueno está bien digamos que hicieron la oración de fe pero realmente no han conocido al verdadero Dios porque cuando conocemos al verdadero Dios hermano la tristeza ya no puede morar en mi corazón porque ahora viene el gozo del Señor amén viene a morar el gozo de Dios por eso mire hermano tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y si cambiamos nosotros nuestro estilo de vida la gente incrédula va a empezar a creer pero como usted cree usted que la gente va a creer hermano si escucha a dos hermanas allá en el mercado hablando en contra del pastor yo he escuchado hermano hay veces que cuando yo me iba en los buses hermano gente que iba decía que era cristiana y hablando en contra de la sociedad de damas si es que vieras que hay en la iglesia muchos problemas que no se que no se cuanta no se que que por aquí y la gente escuchando hermano entonces como queremos traer al mundo a la iglesia a los pies de cristo si nuestro estilo de vida sigue siendo el mismo sucio de antes como queremos mi amado hermano convencer a la gente que cristo ha hecho algo en nuestra vida si siempre nos mira discúlpeme la expresión pero así mi hermano con el moco caído no aguanto será que puedo hermano será será no y no usted es una sierva del señor y no usted es un siervo del señor y no el señor lo ha lavado y comprado con la sangre de cristo un estilo de vida diferente amén hermano por eso hermano el señor va marcando bien aquellos que realmente por eso dice pablo el señor conoce a los que son suyos amén el señor conoce a los que son suyos entonces debemos de tener un estilo de vida diferente pero por eso si queremos ese estilo de vida tenemos que ser llenos del espíritu santo si no somos llenos del espíritu santo vamos a seguir en el mismo temor en el mismo furor en la misma vergüenza en la misma costumbre en el robo en la injusticia en la hipocresía en la maldad y en la envidia en lo mismo vamos a seguir es lo mismo porque cada uno da lo que tiene dentro amén si me entiende cada uno da lo que tiene dentro si usted tiene amor usted va a dar amor si usted tiene paz usted va a transmitir paz si usted tiene gozo va a transmitir ese gozo amén si usted tiene paciencia va a transmitir esa paciencia ese amor esa vainidad esa mansedumbre usted la va a transmitir amén pero de lo contrario solamente somos alguien que cree que estamos avanzando pero estamos estancados espiritualmente amén y por eso dice el apóstol Pablo no se engañéis hombre porque Dios no puede ser burlado no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado ese es un estilo de vida ser lleno del Espíritu Santo hermano es un estilo de vida que marca nuestra vida repito hay mucha gente llena de temor llena de furor llena de vergüenza llena de costumbre de robo de injusticia de hipocresía de maldad de envidia gente que está llena de eso eso es lo que da eso es lo que transmite cuando usted habla con alguien hermano eso le va a transmitir amén pero cuando usted habla con un verdadero cristiano ese cristiano aunque esté pasando lucha aunque esté aunque haya problemas dentro de la iglesia aunque esté pasando problemas y esté pasando lucha va a decir no hay conmigo esta calidad hay conmigo esta calidad porque como dijo alguien quien va a hablar de su rancho aunque se esté cayendo de verdad si o no pero será que usted ha hablado bien de la iglesia o mal de la iglesia hay si hay todos pocos yo soy uno de los pocos que ayudo pero los demás no está mal entonces está mal porque usted dice ah si ahí ayudamos en el nombre de Jesús porque porque usted tiene que pedir por los que no ayudan también que un día puedan ayudar si no usted está haciendo y se está comparando como aquel fariseo yo señor no como este si usted ha dicho ah no hay pocos son los que ayudan y viera es que son no todos caminan igual usted no aunque no todos caminan igual pídale al señor que todos caminen igual porque es un estilo de vida que usted va a tener que usted va a marcar la diferencia amén entonces eso es ser lleno del espíritu santo tener un estilo de vida diferente a los demás no se va a marcar aquí dentro de la iglesia porque si Cristo viniera ahorita por lo regular yo creo que a todos los que estamos aquí todos nos vamos porque ya todos nos reconciliamos en esta noche al venir lo primero que decimos es padre perdóname señor me reconcilio contigo escribe mi nombre perdóname señor y después empezamos a chillar y a querer las mocas que no se cae que por aquí entonces ahí si viene el señor ahorita nos vamos todos amén ¿cuántos se van? ¿cuántos se quedan? entonces eso no se va a marcar aquí adentro eso se va a marcar allá afuera la llenura del espíritu santo amén